Bueno, pues es sin duda un honor para mí platicar con el doctor Gustavo Gordillo, un personaje emblemático en México, no sólo de la economía, sino de la política y de las luchas sociales. Participante desde 1968, doctor, en la resistencia desde la sociedad civil. Muchísimas gracias por darnos la invitación. Muchas gracias por invitarme aquí a tu programa. Pues, ¿qué le puedo preguntar a usted si no es lo siguiente? O sea, ¿por qué se ha disminuido en México el papel de la izquierda? O sea, ¿por qué se ha alejado la izquierda del debate público o se ha diluido y hoy pareciera más parte de los problemas de la misma clase política a la que se combatía desde hace años que de las soluciones? Yo creo que una parte del asunto es que en el proceso de transición a la democracia me parece que no se interpretó bien cuáles eran los nuevos requerimientos, tanto del país, de la sociedad y muy particularmente de las clases medias, las clases más pobres. Y yo creo que todo se orientó fundamentalmente a una transición con una expresión electoral. Y entonces hubo un gran momento de, bueno, digo, yo creo que el PRD ahora ya muy disminuido y muy erosionado fue un factor muy importante en el inicio, digamos, en la última fase de la transición democrática, ya que se formó como PRD. Pero el fondo de todo esto es cuál es el eje, cuál es la narrativa con la que vas tú a interpretar esta nueva situación. Me parece que hubo demasiado condescendencia, ¿no? Se había llegado a un cierto tipo de transición, todo el mundo decía esto es la democracia, ya llegamos a la democracia, pero había muchos elementos que no se habían resuelto, no se había logrado establecer un sistema judicial realmente autónomo, realmente independiente. Tenías muchos pendientes en términos de cómo hacer del poder legislativo un verdadero poder. La misma sociedad que había participado en las luchas para la democratización desde los setentas, estaba también en otro momento como de cuáles son las nuevas tareas que tenemos que haber. Pero yo creo que había sobre todo un problema de ausencia de un discurso, de una narrativa. Desmantelar el corporativismo, por ejemplo, algo que se podía esperar de una alternancia como la del 2000 y que no pasó, al contrario, parece que se fortaleció más. Se fortaleció y se debilitó, es decir, se volvió un corporativismo no dominado por el presidente. Pero casi autónomo. Pero casi autónomo y con graves daños en muchos casos, como por ejemplo el sindicato del Magisterio, para mencionar un caso. Yo creo que hubo demasiada, en todos los actores, pero en la izquierda desde luego, demasiado optimismo de que habíamos pasado ya por un momento de transición. Y luego muchos de los problemas económicos fuertes, el tema de la desigualdad que ya estaba entonces, era absolutamente evidente, no se revisó adecuadamente. Estamos en los 2000, todavía no está el problema tan agudo que empieza en 2007, 2008, de la violencia en México. Pero digamos, los síntomas de que iba a haber ese tipo de violencia estaban por varios lados. Tenías una policía extraordinariamente corrupta, muy endeble, en el ámbito municipal prácticamente inexistente en muchos lados. Tenías un poder judicial que se estaba reformando, pero que tenía, sobre todo en el ámbito del Ministerio Público, grandes problemas. Y luego una sociedad muy joven, como la mexicana, para la cual no había respuestas, ni nadie que estuviera pensando en qué respuestas podía haber para esos jóvenes. Salvo decirlo que el mantra que prácticamente todos los economistas de derecho de izquierda decían, tenemos que crecer al 4 o 5% anual para que se reduzca, o sea, para que se absorba la nueva mano de obra que cada año está entrando y se reduzca el desempleo. Pero fuera de eso no había realmente un planteamiento, y yo creo que la izquierda debió de haberlo planteado. Creo que se ensimismó demasiado la izquierda partidista, se ensimismó demasiado en las cuestiones electorales. Y la izquierda no partidista, o una izquierda más social, se dispersó en una gran cantidad de temas, muchos de ellos claves y decisivos, pero sin una articulación que pudiera decir, bueno, esta es la nueva opción en el gran continente progresista. Ahora, la izquierda ha resurgido cuando tiene enfrente una amenaza, y parece que hoy el mundo a actuar con Trump pudiera ser un catalizador de un nuevo debate. Porque creo que a este país sí le hace falta el pensamiento y la orientación y hasta la organización de partidos más cercanos a la gente, a las bases, a la gente más pobre. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que si Trump, que es una gran amenaza y que hay que verlo como una gran amenaza, yo esta historia que se las achacan a los pobres chinos de que toda crisis es una oportunidad, porque así lo dicen los chinos. Pues toda crisis es una crisis, y en principio hay que aceptar que es una crisis y hay que enfrentarla como tal. Ahora, hay muchas cosas que hay que debatir, no desde luego. Por ejemplo, el tema de la actitud frente al gobierno de Trump no exime a todos de decir que ha habido siempre una relación extraordinariamente fuerte con la sociedad norteamericana. Y por lo tanto, una actitud simplemente anti-norteamericana. Me parece no adecuado, porque hay también grandes segmentos de la sociedad norteamericana que están luchando en contra de Trump. Entonces, ahí yo creo que hay toda una discusión. Y esa discusión deriva a qué tipo de nacionalismo, yo prefiero usar la palabra patriotismo, qué tipo de patriotismo es el que hoy en el siglo XXI, en una sociedad que está abierta y que debería de seguir abierta, pero que sin embargo tiene ciertos valores que quiere y debe defender. Entonces, ese es un tema. Dos, el tema migrantes. Yo creo que la discusión no es si Estados Unidos tiene como país soberano el derecho de hacer lo que se le dé la gana con la población. Eso no es cierto. Ni Estados Unidos ni nadie puede hacer genocidios. Hay un esquema internacional que ni nadie puede simplemente afectar los derechos humanos de la gente. Si la gente en Estados Unidos, migrantes... Por lo menos nadie que sea democrático se llame a sí mismo una democracia. Exactamente, que ese es el problema en el fondo. Si los migrantes quieren seguir viviendo en Estados Unidos, sean documentados o no documentados, hay un tema de derechos humanos. Y entonces tendría que verse en ese esquema, no en el esquema de encarcelarlos y expulsarlos. Entonces, ahí yo creo que hay también otro tema de discusión. Y eso nos hace a nosotros pensar como mexicanos qué trato les estamos dando nosotros a los migrantes centroamericanos. Porque no es posible que pidamos un trato humano y de respeto a los derechos humanos a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y no hagamos lo mismo nosotros con los centroamericanos. Un tema. En la conferencia decía Rolando Cordero, hay que volver a la política del interés nacional. Pero no debería estar en el interés nacional y desde hace mucho tiempo, por ejemplo, controlar la corrupción. Digo, erradicarla se me parecía demasiado ambicioso, pero volverla a niveles mínimamente manejables. Es que yo creo que en el fondo ese es el problema. Es decir, todo mundo sabemos y no necesita uno tener un mal humor social para reconocer que el gobierno mexicano tiene muy poco apoyo popular y que el presidente tiene un grado muy grande de rechazo o por lo menos de no aceptación. Ese es el hecho de la realidad. Antes no es pasivo y hoy muy activo, quizás por las redes. Por las redes. Bueno, pero esa es una realidad. Ahora, otra realidad es que tenemos que generar una gran coalición con gente que piensa de muy diversas maneras, que puede no estar de acuerdo en muchas cosas, pero que puede estar de acuerdo en dos grandes, dos, tres grandes temas que tienen que ver con el interés nacional. Pero uno de esos grandes temas siempre es, y se ha avanzado y creo que está muy bien, en el tema de la corrupción. Otro tema que no podemos descuidar es el tema de la violencia y los tantísimos muertos. Si estoy oyendo ahora en la mañana que están diciendo que Trump está amenazando con quitar el apoyo a México para la guerra contra las drogas, para ponerlo en este, comprar este, para poner el muro. Pero si está planteando eso, bienvenido. Lo firma. Bienvenido, porque entonces nos da la posibilidad a los mexicanos de discutir, sin la influencia tan decisiva que ha sido Estados Unidos en la famosa guerra contra las drogas, discutir cómo queremos analizar ese tema. Pero no puede ser que 20 mil o 40 mil muertos y desaparecidos sea aceptable en ningún esquema de ningún combate a ninguna droga. Entonces ahí tiene uno un problema también severo. Maestro, también le quiero preguntar. Las universidades han sido otras veces semillero de pensamiento crítico y vemos a la UNAM ahora empezar a movilizarse en este tema. ¿Podría ahí ser el nicho donde resurja una expresión política que contribuya a sanear lo que está pasando en el gobierno, básicamente, en todos los niveles del gobierno y en los congresos para dar pasos decisivos en ese camino? Yo pienso que sí. Yo casi diría, la universidad no ha dejado, desde la rectoría de Juan Ramón de la Fuente y después con el doctor Narro y ahora con el doctor Grave, no ha dejado de ser una institución preocupada por los problemas nacionales. Ha habido gran debate sobre esto. Tiene que haber mucho más, tiene que ser un debate todavía más preciso y más concreto, tiene que ser un debate en donde todos entendamos que no se trata de que lleguemos al 100% de acuerdo. Un debate y una... México, los mexicanos somos muy dados a la debata, a lo que es el debate, a tener posiciones discrepantes y todo eso, como que lo consideramos que es una ofensa y todo eso. Y empezamos siempre con el consenso. Y yo siempre he creído que el consenso es el resultado del disenso. Es decir, uno empieza con posiciones diferentes y entonces va buscando cuáles en cuáles podamos decidir sin una posición extrema y aceptando que las posiciones extremas entren a debatir. Y creo que esa es la función que ha estado desempeñando la universidad y espero que la universidad nacional, y espero que la desempeñe mucho con otras universidades que tienen un peso muy importante en distintas regiones del país. Le agradezco mucho estos minutos para platicar. Muchas gracias. Es el maestro Gustavo Borrillo de la Facultad de Economía de la UNAM, presente en León aquí en la ENES, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, para la celebración de este panel sobre los malestares del milenio, humor social, populismo e intolerancia. Yo regreso en un momento.